Amigos, ¿cómo ya están? Hoy encontré en mi casa otro rey Pero es que es original Es este No está al revés No está al revés El revés es así Está muy bonito Está su línea Su lanzador Está tan junto Y como ven, gira muy Muy bien Vamos a enfrentarnos contra estos Que son No tan chafas Pero son muy poderosos Bueno, vamos a poner esto acá Pero vamos a atinar El play original Porque Porque es original, ¿no? Se mata los Mata los chafas Y Hacer con el azulito De ataque Tarán Tarán Tulp Y Fin стал Antes El X Versión Final Por salida Rubén De un golpe Adiós papá Adiós Bueno, ahora vamos otra vez Pero con estos No me había dado cuenta Este del play rojo También se le pueden Me gustar más dólares A este Fíjense el tamaño En el tamañito Que está este y en el tamaño Que está este O sea, comparen, comparen Y puede ganar este O sea, oh my gosh Bueno, vamos a poner Vamos a poner esto Este es rápido lento Tiene rápido Tiene modo rápido Y tiene modo lento Y en los azules Ah, se cayó Y en los azules Vamos a ver si es azules Vamos a ver si es modo lento Y pues, ah, miren Aquí tengo mi muñequera Y aquí tengo la otra Este es un símbolo chino, creo Si se alcanza a ver Pero bueno Les he mostrado mis muñequeras Porque ¿Para qué no? ¿Para qué se las muestro? Son así Ahora vamos a girarlo Entra En el ataque Ahora Ahora Así Tres Giramos mal Otra vez Es que lo puse lento Perdón Perdón No se le gusta Lo vamos a poner En el atleto No se le gusta No se le gusta También la cosa No se le gusta No se le gusta No se le gusta O sea, un hijo Ganó esto Ganó O sea, no se le gusta Pero ganó Ok Bueno Bueno Ahora sí Ya Cambio la cosa Ahora sí Vamos a seguir aquí Ya se ve un poquito Vamos a volver Un poquito mejor Y un poquito más bien No se le gusta Hola Erick ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Está bien papu Está bien papu Está bien papu Está bien papu Ya no pente pero está grabando Grabando fuera de la arena Porque lo sé como este Tiene algo Tenía como un plástico Algo tenía Midlay Creo que era Se había roto Por tan fuerte golpe Que le dio Creo que es Excalibur Revolución 2.0 Evolución Amor Bueno Bueno ¡Adiós! Esto es todo por hoy. ¡Adiós!